¡Gracias por ver el video! 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 y ahora tú sabes que está viendo está la cp muy revuelta hay un lío ahora en acb entre los clubes de euroliga y los clubes que no está en euroliga que hay una pelea y grande incluso está interviniendo el consejo lete que siempre lo digo más de ese nombre y va a haber líos en acelerar el movimiento entonces vamos a ver cómo acaba eso y cuando te la cosa ya clara ya saltaremos cuando te eso arreglado te imaginas que la canasta esas para estudiar de oro si la metiera ya sería si ya la de ascenso de plata fue un sueño esto ya tenemos aquí los dos posibles que pueden meter uno o el otro son los que la van a meter son los que la van a meter uno o el otro sería una pasada lo que respecta al club creo que el proyecto está siendo bueno y se está trabajando muy bien por lo menos ya te digo yo hablo desde mi experiencia los 4 últimos años que llevo aquí y se está trabajando muy bien con la cantera también hay muchos chicos que están subiendo con nosotros a entrenar entonces creo que se están construyendo una base, por qué no poder soñar hipotéticamente más adelante en un acción O sea que a día de hoy las sensaciones son casi todas positivas Son muy positivas, sí, efectivamente Gracias por ver el video